Poniendo papitas de copetín Papas fritas de copetín, papas chips, papas de bolsa Sin aceite, super sanas, en unos minutos, caseras y riquísimas Papas fritas Vamos a pelar las papas Y una vez que las tenemos peladas, las vamos a cortar así en una tabla Con un cuchillito bien filoso, super finitas También lo podés hacer así, con un pelapapas Lo que vas a hacer ahora es poner en un bol agua con sal y pimienta A esto lo podés saborizar, le podés poner pimentón, le podés poner hierbas Vas a ponerle lo que quieras El tema es que ahí vamos a meter las papas Y las vamos a dejar unos 15 minutos Papita de copetín Lo siguiente, vamos a colarlas Acá ya las tenemos coladas Vamos a poner un repasador bien limpio Y vamos a poner las papas y las vamos a apretar así hasta que estén bien sequitas Más sequitas, más rápido se te van a hacer Paso siguiente, las vas a poner en un plato apto para microondas bien distribuidas Las vas a llevar al microondas a potencia máxima 2 minutos Las sacás y lo que haces es darlas vuelta Esto es porque si no se pegan al plato Y las vuelves a poner otros 2 minutos Esta operación la vas a repetir hasta que estén las papas Generalmente son unas 4 o 5 veces Vas a ver que cada vez que las repetís van estando cada vez más cocidas las papas Y en una de las vueltas ya las tenés como querés No te saltés esto de darlas vuelta porque se te van a pegar todas Te vas a poner a llorar y te va a arruinar el día Tenemos un llamado Paulina, Paulina, quiero saber por qué no las hacemos sobre una servilleta de papel Se pegan Toma, directo sobre el plato y si no sobre un papel manteca Pero servilleta de papel no ¿Ves? Ahí ya están Ya están buenísimas Las ponemos en un cuenquini Mirá, están recontra crocantes Son súper ricas y súper sanas Bueno, papas Están re crocantes Buenísimas Les voy a decir una cosa Las primeras veces que lo haces decís Esto no lo hago nunca más Porque para hacer una cantidad de una bolsita así Tenés que cortar, tenés que poner, que los minutos, que ta 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 Cuando le enganchás la mano al microondas Ya está Ya sabés que son 3 o 4 pasadas de 2 minutos cada una Pum 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 Y se hacen más rápido Me parece una receta recopada para saber hacer Porque es súper sana para la picada Porque es riquísima Porque hay gente que no puede comer sal Porque hay gente que no quiere comer aceite La podés hacer con batata Con remolacha Con zanahoria Saborizadas, picantes Prácticamente con cualquier tubérculo lo podés hacer Papa y batata son tubérculos No, amigas del alma Chau chicos, estoy diciendo muchas boludeces Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!